hola muy buenas a todos bienvenidos a mi canal y hoy seguimos aquí en el capítulo siguiente de jazz spade vamos a cargar partida estamos en la parte 3 llevamos dos horas de juego y lo normal son seis horas así que nos quedan unas cuatro todavía cuatro horas de pasarlo mal en una aquí en titán mirar así es como la voy ahora utilizo este micro mejor que el otro porque el otro al ser de mesa y no tener un uno que quita el sonido un poco pues por qué os cuento esto no lo sé pero bueno si recordáis en el capítulo anterior nos quedamos se quedó callada pillada la play vale justo ahí abajo se quedó he vuelto a comerme el micro se quedó ahí se quedó ahí abajo pillada así que a ver si esta vez vale le estoy dando todo el rato ahora estoy acostumbrado a los controles del gta y no joder recarga como se cambió de arma aquí a ver que no se quede pillado pues si no va a haber un pequeño problema vaya hombre ahora no sale oye 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 un momento que joder en serio pues tiene más sensibilidad la sensibilidad 2 de real spade que la sensibilidad y mira que me lo sabía eh hostia chaval voy a retroceder proceder ahhh te bañastees y te muristees muere bicho maldito maldito sea tío quieto piedra donde ibas tuu pichejo donde se ha ido tío vale está ahí detrás creo nooo mierda vale ahí viene ahí viene ahí viene uy joder que manitas tenía ya de jugar a de ad spade tío madre mía colega uy que te he visto tiquín ay ven aquí ven ah bueno abrazo toma abrazo maldito sea me pica la oreja es el pelo que se me mete dentro y me hace cosquillas tío A veces, más de una vez me reyo en clase Porque me hacía cosquillas el pelo, tío Y me ha mirado todo el mundo raro, tío Me ha mirado todo el mundo raro Se me quedaban mis colegas como diciendo ¿Por qué? ¿De qué te ríes, tío? Digo, tío, el pro se me ha metido la reja Y me hacé cosquillas, colega No sé qué sentido tiene ¿Por qué se estoy diciendo esto? A lo mejor nos importa, pero Que me hace gracia, tío Me hace gracia doble, eh Es un puntazo lo de tener el pelo largo Además, yo sé tenerlo O el pelo muy largo O muy corto O tan corto que al uno Por ahí, al uno O al uno o a tope de power Como lo tengo ahora Lo tengo a tope de power O sea, rapinear O como repinear O como se diga Uy, me encanta esta mierda, eh Tenía unas ganas alucinantes, tío De jugar a Dark Spirit, en serio Sé que no es la serie más vista del canal Pero El canal es vuestro Y el canal es mío Y más mío que vuestro Lo siento Pero es así Pero Como es un canal de YouTube Vosotros me decís lo que queréis que grabe Y yo lo grabo Porque es así de majo Se me ha tirado lo que está diciendo Ah, que vosotros Me decís lo que queréis que juegue Y yo lo juego Pero aparte Como dije al principio De este Let's Play Yo lo quería jugar Y me prometí Bueno, sí Me prometí Que me lo iba a pasar Así que Aquí estoy Es un reto personal Esa tía me la pone Hostia Que susto Maldado Sí, sí Iba a decir Me la pone dura Ven y trágate esto Oh, Dios mío Eso es Vamos Ven y trágate esto Eh No, perdón No te muevas Si quieres hablar Habla desde ahí No dudes que has venido a ayudar El último que dijo eso Intento matarme No te perdones No te haré daño Sí Más te vale Inténtalo Y te mato Es una chica Boca Oye, creo que hemos empezado Comparte Soy Isaac Eli ¿Qué quieres, Isaac? Intento llegar al nodo de rastro Debo acudir al sector gubernamental ¿Qué crees que intentamos hacer nosotros? Eh, puedo ayudarte Tendremos más probabilidades Si avanzamos juntos ¿No estás de acuerdo? Ni hablar, Isaac Más personas Son más responsabilidad Y así es como te dan calabazas En la primera cita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh, con de puta madre El carga de impulso Esa es la munición del Trenfe De la cita Había un gran man No, no No, no No, no No, no No, no Oye, tú, tú, me chuleas. Muere ya, viste, el juego. No tengo munición, debería de toquetear un poquito por aquí. A ver cómo van las cosas. Esto lo puedo vender, el de bronce. Bueno, lo que me dé el no hay de poderes. Munición, botiquines tengo. Uy, si tengo botiquines, chaval. Tengo un huevo de munición de jabalina y... Y... demasiada munición de jabalina. Espero que no estuviera ahorrando para algo. Porque hace mucho que no juego y no me aclaro con las cosas. Bueno, así voy bien. Tampoco necesito... Ni hace spade. Oye, no me explodes, ¿vale? Vamos a volver a la partida. Capítulo 6. Anda, mira, voy por el capítulo 6 también. Lo que pasa es que aquí voy hablando más, joder. Bueno. No, va mal la cosa, ¿no? Vale, vamos para allá. No, Gordon, no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Han fiestas zombies o qué, tío? Qué malo ese francotirador este, por favor. Y mira que es un francotirador, tío. Que casi tendría que matarlo un tiro. Y no matarlo un tiro, pero bueno. Joder, ya me quedas en munición de esto. En serio, tío. No tengo que llevarles tan fácil. Muy bien. Ok. Bueno. Bueno, vale. Oh, no, tío. La parte de la escuela. Mi cama. Qué mal lo paso. Qué mal lo paso. Qué mal lo paso. Qué mal lo paso. Qué mal lo paso en esta parte, gente. Ya veréis por qué. Este Death Spade es el más bestia de los tres. O sea, por cosas como esta Es flipante, o sea, cuando me lo pasé Era pequeño Bueno, pequeño, entre comillas Y no veas eso y dices Joder, como mola, pero es que ahora que tengo 17 años Ves eso y dices, joder, es que bestia es el asunto ¿Sabes? Eso significa que me ha durado también un poquito 15 minutos, que tacaños sois, campeones Institutos son media hora Y mira que son tacaños ¡Ah! Odio los niños, odio los niños Y más si son niños a alguien Os odio, os odio Madre mía El típico niño que está ahí en el parque ¡Mua, mua, 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 mía ¡Joder! Se ha plagado ¡Ay, guau! Hostia, me ha quitado Un poquito de vida, ¿eh? Hostia ¡Ay, guau! ¡Tú eres grandecito, eh! ¡Joder! Tú eres el malote de la clase Trae pa' acá Trae pa' acá Trae pa' acá Trae pa' acá Dios Qué bestia todo Tensión, ¿eh? Lo paso total en esta zona Una luna Me encanta la luna Y el sol Y el cielo Me encanta todo Aquí, difícil Bueno, vamos a leerlo, ¿no? No leo nunca más de esto, pero bueno Los niños están siendo muy agresivos en el patio Ayer había una manada Una manada, en serio De estudiantes con arañazos y vueltas en la puerta de mi despacho Incluso tuvimos que llevar a algunos a la enfermería Llámame anticuado Pero creo que es el problema de crecer en una estación espacial Los niños necesitan un planeta en el que puedan jugar al aire libre Y a lo contrario, se vuelven locos y empiezan a pelearse entre ellos El espacio no es un lugar para formar una familia Creo yo Mira Creo lo mismo O sea, al espacio no... No me iría yo al espacio, la verdad A otro planeta, si hay que irse, me voy Pero al espacio no me iban Bueno, al espacio ni de coño, tío Es que miedo, o sea Yo que soy de eso de que si veo todo negro Me da oro, tío, me muero No sé, eso es... Es como que... Me pasa igual en el GTA Cuando vas buceando y se ve todo azul Lo paso fatal también, tío Todo, todo de un mismo color Lo paso muy mal, lo mal, tío Lo paso muy mal No es que aostrofobia, porque... Venga, fiera... Qué máquina, eh Hay un skate aquí Quería hacer la broma del skate Pero un fantasma me ha interrumpido Mira, chaval, ya tengo skate Joder ¿Y qué hacen en una guardería con skate? Pregunto, eh Oiga, se ha movido algo para allá A ver si va a venir a por mí Me voy, me voy Nooo No, 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 no Vosotros se tienen en una guardería, tío Son como niños Pero crecílos, ya Mira, munición Qué majo Qué se oye, tío Oye, ya, ¿no? Buah, ese está madurito, eh Son de los negros Qué susto, tío Oye, una planta Por favor Uy Joder, qué susto Quita, ¿no? Por favor Qué se ha dado Aquí Me mola la chorradita esta, tío De piratear cosas Uh, le he dado de pinalo, eh Casi fallo Pero bueno Joder Qué nivelazo Ni no ni no ni 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 Oh, oh Uh Quieto Ay, vale Me he cargado, tío Hostia Mira de dónde va Uy, qué hostia He dado con el Con el ese Se me va a quedar pillado otra vez Lo estoy viendo Me he quedado sin munición, tío Me he quedado sin munición Me he quedado sin munición, colega Quietos 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 Necesito munición Necesito munición, eh Qué susto, jodido, colega Ole, mira qué rico Ahí saltando No, no, no Una mantarraya Una mantarraya Estoy de la mantarraya Hostia Hostia, chaval Me he quedado Voy a pisar por aquí Porque vamos Me he quedado sin Vale, me he cubierto sin querer Pero bueno No hay mal que por bien no me está Me encantan los rezanes Si hay algo que ame en la vida Son tres cosas Los videojuegos Bueno, videojuegos Barra YouTube La música La escritura Por algo que parezca Vamos a la escritura Estoy escribiendo una historia Que contaré a los mil suscriptores Así que fijaos Y no queda ¿Qué más amo? ¿Qué más? ¿Qué era lo otro que amaba? ¿Qué me apasionaba? Es lo que me apasionaba Se me acababa de olvidar Y mira que la pasión La música La escritura Familia Y amigos Y... Y se acabaron los 15 minutos de recreo Qué claustrofóbico todo, tío Un recreo es simpatia No es un recreo ¿Sigues mirándolo? ¿Crees que te vas a cortar las penas Si me escuchas? No pienso escucharte Puede que engañes a Estros Pero sé que no eres real Insistes en que no soy real Pero aquí estoy Eres una alucinación Estros sabe cómo acabar contigo Sabe cómo destruir la etige Vamos a destruir ¡Es perfecto! Destruye la etige Y todo el dolor que se aparecerá Imagínate lo mal No tendrás que volver a escuchar En tu corazón Joder Están más cascados Y eso que todavía ha hecho La tercera planta La tercera planta La tercera parte Del videojuego El de Andres Bay 3 Sí que está Tocado De todo Está tocado y hundido Y en el BBC Los cabrones Lo que hicieron Me parece muy fuerte Al tío Te vendieron el juego Y luego en el primer Derecho que sacaron Eli He encontrado a alguien Otro superviviente Dice que te conoce ¡Isaac! He dicho que quieto Eli, tranquila Se llama Estros Lo conozco Parece nervioso No me fío de él No te muevas Eli Necesito que siga Que no muera Lo necesito Y me va diciendo Que lo que hicieron En el de Andres Bay 3 Te vendieron el juego Que cuesta 60 pavos Yo lo tengo ahí Y luego aparte Te vendieron un DLC Que no sé si costaba 10 pavos Y en el DLC Que costaba 10 pavos Te vendían el final Auténtico Del Diaz de Space 3 Los que no habéis visto El final O no habéis visto El Diaz de Space 3 O no habéis visto la serie Las tendréis en la descripción ¿Vale? Os recomiendo que os paséis Por ella Que os paséis sobre todo Por la primera Luego Veáis esta Y finalmente Os paséis por la tercera Para seguir el orden O sea No empecéis por la segunda Continuáis por la primera Y acabáis por la tercera Empezad por la primera Seguid con la segunda Que es esta que estoy subiendo Y cuando termine de subir esta Empezáis la tercera Es lo que os recomiendo No voy a hacer lo que queráis Pero No sé Es lo que haría yo Vaya Seguir un orden O sea Tengo completamente Isaac Aquí arriba Vamos Ven Hola Isaac Bueno Esto me trae malos recuerdos Casi no consigo ir De esta instalación de C.E.C. Esta mañana Espera ¿Quieres decir? Piloto de material pesado Clase 4 ¿Y tú? Inferno Un empollón Ya veo Mierda Está oscuro Me encontraré en la oscuridad ¿Estáis bien ahí arriba? Mierda El soporte vital también falla Eso no es bueno Los dos fugitivos que nos quedan Clark y Strauss Sabía que era cuestión de tiempo Que llegara el nodo de tránsito Es que el tren está inutilizado ¿Estás loco? ¿Has cortado la electricidad El soporte vital puede que haya más supervivientes? El sector público no está en condiciones de recuperación aceptables Y no puedo Adiós Clark Cabrón, tío Por salvarse oscuro Mierda Ten cuidado Ayrton ¡Vamos por fin! ¡Uuuh! Un monito grande, chaval ¡Uuuh! 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 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Es que creo que ya no hay más Por ahora ¿Por qué ha cortado Taiman la electricidad? ¿Qué has hecho para cabrearle tanto? ¿Y tú? ¿Sabes lo que es una efigie? Sí Los uniólogos de mi tripulación hablaban de eso ¿Por qué? ¿Existe? Sí, existe Taiman fabricó una con códigos Patrones almacenados en mi cabeza en la de Strauss Lo que pasa en esta estación Si tiene esa efigie Debo acceder a ella y destruirla Y necesito que Strauss le diga como Pero es un tipo extraño, Ice ¿Vas a saludar? Ya Vamos a asfixiarnos Creo que me conviene Bien, escucha Necesitamos electricidad Sin ella no tendremos oxígeno en el tren Habrá baterías de repuesto en algún lugar del eje Sí El panel solar está arriba Pero Lleva años abandonado Bien Voy hacia allí Quizá pueda activarlo y generar electricidad para el tren Necesitas que alguien abra los paneles acumuladores Yo pues Digo textos Manténlo a salvo Bueno Mucha suerte A ver qué tal de va No hay que decir Genial 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 Mucha Lo que me queda Mucha Mucha Ok Vale Que tengo por aquí Tío Vale A ver Toma 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 Ah, vale Oiga, no me acuerdo Que disparaba Vale Toma Oiga, tío Toma Hostia Chaval Bien Y esta Derramata Champion No va mal el francotirador este Bueno Vale A ver Vamos a recargar Ok Voy a ir con esto ¿Cuánto tengo? 75 Pues voy a ir con esta En plato En plato Semiconducto de oro Buena, buena, buena Nos van a dar pastita A ver si vamos al próximo punto de guardado Y lo dejamos por aquí Por ahí Uy, espera Putada Disculpad esto, gente No tengo la culpa Pero Ha sido un poquito así Es lo que tanto Vale El disco 2 Estamos avanzando Lo que Van a ver Primero estos Ok Ok Disculpad esto Gente Me voy a curar Porque estaba Clarito Madre Venía Venía Estos convencidos Eh Joder Habéis visto Como venía Joder Joder Colega Mejora Tenemos ahí Un punto de guardado Pero antes Habría Respecto Seleccionar Objeto Y pulso Para traizar Todo No Si está Ah Vale Vale Me había quedado Rayón Ah Tío Putada Bueno A ver Mejorar La recarga De este hombre A ver Fíjate Buscador Tal vez Debería Mejorar Ese Tío No La recarga Paso Mejorarla Tío Voy a Lázarlo En la cortadora De plasma Que siempre viene bien Voy a ir a la tienda A ver si tenemos Algún traje nuevo Si tenemos algún traje nuevo Me lo intento pillar Y lo dejamos por aquí Por ahí No Tenemos bastante Lanza llama A ver Tenemos aquí Uno de rugby Que cuesta Diez mil Un licho Y otro Diez mil Madre mía Estamos Forraditos A ver Voy a mover unos cuantos de estos Y unos pocos de De nada más De esto Mina de detonación Que no tengo aquí Acá No Voy a A ver Mención de esta Seco Un poquito más Otro No Esto Y Esto Y Uno de estos Y otro de estos Muy bien Muy bien Muy bien Vale Ahí tenemos ya Esto Tenemos ya Esto Esto Lo vamos a ver aquí Muy bien Muy bien Muy bien Vale Veinticinco Diez y seis Luego tenemos de jabalina Muy bien Pues ya Estamos Vamos a recargar Lo guardamos Y Madre Habéis visto como ha venido este hombre Ha venido todo convencido De que me iba a matar O sea Todo rápido ha venido Bueno Vamos a guardar partida Y lo dejamos por aquí Gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Acabamos de poner el disco El disco Namedchu Así que Vamos a la mitad del juego Ya queda poquito Y nada Un poco más que deciros Lo que voy a guardar otra vez A mí me gusta guardar dos veces Para asegurarme Espero que os haya gustado este capítulo Como veis Estamos en el capítulo siete ya Así que nada Nos vemos en el capítulo siguiente Un saludo Espero que estéis disfrutando De la serie Tanto como yo Grabándola Y ¿Qué no es de para nada? No se sabe No se sabe No se sabe No se sabe A ver Mal colocado estoy Está mal colocado ¿Eh? A ver Un poquito mejor Torcido Perfecto 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 Sí mejor Sí mejor Pero un poquito mal También Así Perfecto Sí perfecto El audio Se me ha olvidado Enchufar la capturadora Se ha conseguido aquí Hablando solo Esto va al final del vídeo Como tomar falsas Vosotros sabéis Terminado de ver el vídeo Pero yo voy a empezar ahora Así que Es muy patológico Todo Patológico No solo que significa patológico Pero patológico Nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya que estamos A ver A ver A ver Y